¡Sena! Me viste cantando, me beso y llorando, mi desilusión Calles bañadas de luna, que fueron la cuna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada, de Michelle Azul Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada, de Michelle Azul Luna de Michelle Azul Que supiste alumbrar, en mis noches de pena, por una morena de dulce mirar Luna de Michelle Azul, me diste inspiración La canción que hoy te canto, regada con llanto de mi corazón En mi vida no habrá, más cariño que tú mi amor Porque eres ingrata, mi luna de plata Luna de Michelle Azul, luna que me alumbró En mis noches de amor Hoy consuelas mi pena, por una morena que me abandonó Hoy consuelas mi pena, por una morena que me abandonó Cuidado mami, es el mío Correna 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 En mis noches de pena, por una morena, me lo hice mirar Luna de llena azul, me diste inspiración La canción que hoy te canto, regala con llanto de mi corazón En mi vida no habrá, más cariño que tú me quieres Porque yo eres ingrata, mi luna de plata, luna de fiel Luna que me alumbró, en mis noches de amor Hoy consuelas mi pena, por una morena que me abandonó Hoy consuelas mi pena, por una morena que me abandonó De la cabeza a los pies, Rana Andrés Rana Andrés Rana Andrés Rana Andrés Rana Andrés Gracias por ver el video.